Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Da, mi, cha, hey. Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores. Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores. Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene es pa' que le dejo. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro, todos los mirenes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde en mis paris de marquesina. Se acica la tapa a la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Ángel, carro, motor, ágil, limusina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, pa' ti yo solo me mejore. No te mejore. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' las gatas de estos colores. Pa' las mayores. Pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Sube, el orquesto es Barrio Fino. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos. Suma de mamos.